¿Qué pasa con el gobierno de Cambiemos? ¿Qué hacemos por ahí para entender qué fue lo que ocurrió? Entiendo que aquí está interviniendo el fiscal Marijuán, que el cálculo que hace es, corregime si me equivoco, pasaron de 70.000 a 1.300.000, esto empezando de 2003 a hoy, pero 300.000 fueron en el gobierno anterior y él cree que hubo fraude. ¿Por qué se habla de la posibilidad de fraude? Lo que se cree que puede llegar a haber es un plan sistemático que constaba de tres pasos, que uno era la flexibilización normativa, o sea, modificar todos los decretos y las resoluciones que... Lo que hacían era definir los requisitos para que una persona pueda obtener la pensión, los requisitos de otorgamiento, además flexibilizar también así el proceso de otorgamiento. Entonces vos flexibilizás los requisitos, los hacés más livianos, hacés que entre cada vez más gente, que más gente pueda aplicar a la pensión, ya sean requisitos médicos o requisitos socioeconómicos. Vos flexibilizás el proceso y entonces después... Y lo que hicieron fue más de 300 operativos para ir a las provincias a entregar pensiones. Ahora, eso es un sistema de corrupción con quienes participan, digo, porque ahí hay firmas de documentos. Primero, tienen que modificar un estatuto que me imagino, un estatuto normativo, lo tienen que flexibilizar, como decís vos. Ahí hay responsabilidades. Pensión no contributiva por invalidez laboral. Y lo que terminaron de hacer fue, cuando vos hoy mirás los requisitos, no tenés que tener invalidez laboral y tampoco es necesario que no puedas trabajar. O sea, que pasaron de una pensión que se llama pensión por invalidez laboral, que es para ayudar a la gente que nunca en su vida va a poder trabajar, hicieron que los requisitos sean... No es necesario que tengas invalidez y podés trabajar. O sea, que una persona que tal vez tenía un trabajo, cobraba esta pensión por invalidez que le impide trabajar. Sí, de hecho, ahí tenemos dentro del universo de irregularidades, tenemos muchas personas que trabajan y hasta están cobrando lo que sería hasta más de un millón de pesos, porque te lo permite hoy el requisito modificado. Casos irregulares que se encontraron, ¿no? ¿Qué se encontró? Por ejemplo, ¿hay certificados truchos que ustedes hayan podido constatar? ¿Cuántos casos se han encontrado hasta ahora que son truchos? ¿Cuánto significa eso en dinero? ¿Qué nos podés contar? El tema de la cantidad, que saltó tan abruptamente de 80.000, ya la llevó al 2015, Cristina Kirchner, a un millón y Alberto ahora la llevó hasta, bueno, ha pasado casi un millón 250.000. O sea, a ver, de 80.000 pasamos por el kirchnerismo y se transformó en un millón. En un millón. De 80.000 a un millón. Y 300.000 en el último gobierno. Bueno, en realidad hay una dinámica poblacional que hace que siempre, o sea, el valor, la cantidad de pensiones crezca y además de crezca, pero mágicamente siempre el crecimiento fue exponencial a pesar de una, digamos, de lo estocástico de la dinámica poblacional, lo cual es extraño, porque vos tenés también gente que se va muriendo, gente que renuncia y sin embargo siempre fue creciendo exponencialmente, lo cual es raro. Bueno, matemáticamente es bastante imposible que suceda naturalmente, ¿no? Es un fraude, ¿no? Parte de la flexibilización de normativa y de requisitos hicieron que se vuelva al papel, al certificado en papel, porque durante el gobierno de Macri se pasó a lo que es un certificado totalmente digital, dijeron vamos a volver al papel. Pusieron algunas excusas para volver al papel, entonces ahora hay mucho papel dando vuelta y lo que es el papel obviamente es muchísimo más fácil hacer fraude en papel, porque tenemos médicos que denunciaron que les robaron el sello, que hay muchas organizaciones sociales, ONG, salen a decir, no, ustedes le quieren sacar la ayuda a la gente con discapacidad, no, la realidad es que nosotros no le queremos sacar la ayuda a nadie, nosotros no queremos que gente sana esté recibiendo esta pensión, o sea, quizás hay gente que tiene que recibir otra ayuda, puede ser, pero no esta, porque esta está destinada a un grupo de personas que la necesitan, que son gente que no va a poder trabajar en su vida, entonces, ¿por qué gente sana tiene que estar cobrando esto? Yo, si se lo estoy dando a gente sana, ahí sí estoy vulnerando los derechos de este grupo, entonces, esa es la razón del... Porque van a salir a decir, ah, ahora le quitan pensiones a gente, ahora le quitan esto, le quitan lo otro, cuando, en realidad, era un choreo mayúsculo, descomunal, de corrupción, que después te la venden como que ellos son los buenos, que ellos se preocupan. En un montón de casos, lo hemos visto, recién los enumerabas, que hablan de la gente necesitada y ustedes son los malos que se lo sacan. En realidad, ellos eran los que a través de todas esas causas nobles hacían un esquema de corrupción y de choreo, que eso es realmente odiar a esa gente y cagarse en esa gente, y perdón por el término, pero eso es lo que realmente molesta y lo que realmente indigna y lo que hay que difundir y lo que hay que comunicar de lo que hacían estos tipos. De nuevo, el kirchnerismo está levantando todo el escándalo de las pensiones por discapacidad. Esas famosas pensiones, que pasaron de 70.000 a 1.300.000 en tan solo tres gobiernos de los kirchneristas y a la directora nacional de las pensiones por invalidez, no le tembló el pulso con demostrar cómo los kirchneristas se dedicaron a hacer este tipo de fraude se puede hacer mucho más fácil. Desde entregar fotos con radiografías de animales, hasta denuncias de parte de algunos médicos porque les robaron el sello para cobrar ese plan. ¡Gracias!